Sembraré un jardín de arcoiris en el cielo Cuando llueva haré que salga el sol Te daré un pincel que dibujé con colores Una escalera hasta mi corazón Y más allá del azul infinito el cielo sigue Para llegar cantaré lo que siento Si me lo pides Sembraré un jardín de arcoiris en el cielo Cuando llueva haré que salga el sol Te daré un pincel que dibujé con colores Una escalera Buenas tardes, le damos la bienvenida a este nuevo programa de la televisión matancera Llamado Bebé en Casa Si quiere conocer de qué se trata, acompáñenos hasta el final ¿Sabe lo que es el PAMI? Pues estas siglas acompañan a la familia cubana desde hace décadas Significan todo un programa de atención materno infantil Concebido por el Ministerio de Salud Pública Precisamente al PAMI tributa este nuevo espacio Que contará con secciones e invitados en el estudio Veamos cuáles serán las temáticas de Bebé en Casa Querida mamá Yo soy de su vez sonida Regresa Centro de pie Se ha conocido Pechitos Bebé en Casa propone un ciclo de programas que abordará el embarazo en sus etapas También trataremos la preparación para el parto y el posparto Momentos muy especiales para la familia y en especial la madre Esta sección es la brújula que ayudará a conducirte para llevar a feliz término tu embarazo Te mantendremos informada sobre los complementarios y otros métodos que se realizan periódicamente Para que estés al día con tu salud Los cuidados de recién nacido y su inserción en el ambiente familiar Ocupa también la agenda de Bebé en Casa Por ello nos acompañarán especialistas de distintas materias Que compartirán con la teleaudiencia sus consejos de salud El niño de 0 a 3 años será todo un compendio de programas que abordarán la primera infancia Del porqué de las rabietas o las enfermedades más comunes Conoceremos aquí en este espacio Bajo la manga siempre tendremos alguna carta que te saque de apuros La educación y el cuidado del niño desde los 3 hasta los 6 años de edad Son fundamentales para la formación de la personalidad de nuestros hijos En esta etapa los enseñaremos a prepararse en su interrelación con el medio Y las instituciones de la sociedad El círculo y el preescolar junto al ambiente familiar Serán el puente que construyamos para guiar esos pasos futuros de los pequeños de casa Uno de los objetivos del PAMI es ayudar a la pareja desde la planificación familiar Veamos por qué es tan importante este aspecto Consejos útiles para una buena planificación Siempre tienes que mirar la fecha de vencimiento de los productos que vayas a utilizar Asesórate de un profesional para que te oriente e indique cuál es el método más apropiado para ti Siempre debes tener un condón guardado para abrirlo en el momento indicado Debes iniciar tu planificación desde el primer día del ciclo menstrual Existen varios tipos de planificación familiar El condón, píldoras anticonceptivas, implantes subdérmicos, inyectables, anillo vaginal, latte de cobre o dispositivo intrauterino DIU Planificando, ¿podemos prevenir enfermedades de transmisión sexual? Si es cierto, particularmente ayuda a disminuir el riesgo de contraer VIH, vaginitis bacteriana, sífilis, entre otras Una planificación familiar adecuada busca evitar embarazos muy cercanos entre sí Y en un momento inoportuno, que son la causa de algunas de las tasas de mortalidad de menores de un año más elevadas del mundo Los bebés cuya madre muere a causa del parto también tienen un riesgo mayor de morir o enfermar ¿Sabes cuál es el único árbol que no crece en la Tierra? El genealógico ¿Y sabes quién lo hace crecer? Tu familia Mira Santi, estoy preocupada No sé cómo empezar a hacer la tarea que tenemos para mañana Tenemos que hacer un árbol genealógico Sí, y un árbol genealógico es la historia del crecimiento de las familias acomodada en un dibujo con forma de árbol Se me ocurre que podríamos preguntarle a nuestros abuelos sobre la historia de nuestras familias Mmm, tienes razón Ya mismo empecemos con las entrevistas ¿Qué opinas si antes de empezar repasamos lo que vimos en clase y la consigna que nos dio la maestra? Niños, para hoy tenían que traer un dibujo de su familia Maestra, yo hice el dibujo pequeño porque en mi casa somos muchos Es importante que sepamos que no todas las familias son iguales Algunos de ustedes tienen más hermanos que otros y algunos son hijos únicos Además pueden vivir con sus abuelos, tíos, primos, cuñados, con mamá, papá, con alguno de ellos, con los dos o con ninguno Por eso lo que les propongo para mañana es que traigan el árbol genealógico de su familia Para que conozcan de esa manera de dónde vienen y su historia ¡Qué bueno! Queríamos armar un árbol genealógico y no solo hicimos eso, sino que además aprendimos muchas cosas Tienes mucha razón No veo la hora de llegar mañana a la escuela y ver el árbol genealógico de nuestros compañeros Esta es tu sección lente creativo Podrás enviarnos tus fotos o videos de los momentos más lindos que compartas con tu bebé en casa Aquellas parejas que están planificando tener hijos Deben saber que el periodo previo al embarazo es el momento oportuno para mejorar la alimentación de la mujer Deben asegurarse los nutrientes necesarios para el desarrollo intrauterino Particularmente el ácido fólico Y corregir el peso si fuera necesario ¿Cómo se producen los embarazos? Para entenderlo debemos repasar los componentes de nuestro aparato reproductivo Empecemos por nosotras El ovario es el sitio donde se producen los óvulos Las trompas de falopio son el camino que recorren los óvulos para llegar hasta el útero El útero es el sitio donde se aloja el óvulo fecundado y luego se desarrolla el bebé La vagina es el lugar por donde ingresan los espermatozoides Y el canal por donde sale el bebé Ahora miremos a nuestros compañeros los hombres El testículo es el responsable de producir los espermatozoides La vesícula seminal produce líquidos que ayudan a transportar los espermatozoides La uretra es el conducto por el cual se transportan los espermatozoides hacia el exterior El pene se encarga de introducir los espermatozoides en la vagina ¿Y qué sucede con los óvulos y los espermatozoides? En condiciones normales, nuestros ovarios producen mensualmente un óvulo El óvulo inicia su camino hacia el útero Durante el acto sexual, los espermatozoides llegan hasta el útero en busca del óvulo A pesar de que llegan millones de espermatozoides Solo uno logra fertilizar el óvulo para dar inicio a una nueva vida Según lo anterior, la planificación familiar es la decisión voluntaria para tener hijos Ten presente que El amor Y la paternidad Son responsabilidades compartidas Por email atenderemos tus inquietudes que pueden ser las de otros No demores en escribirnos al correo que tienes en pantalla Y ya el reloj marca 12 minutos de tiempo televisivo Espero que algunas de sus inquietudes se hayan disipado Y vuelvas la próxima semana para juntos seguir descubriendo cómo es la vida con un bebé en casa ¡Nos vemos! Te daré la mano cuando estés triste Serás mi amigo No te abandonaré Y cruzaremos mares infinitos Sobre un balero Te cantaré las historias más bellas Porque te quiero